Los problemas que tenemos en nuestro distrito, es hora que los argentinos nos empecemos a juntar, que empecemos a conversar entre nosotros y empezar a tomar decisiones de cómo queremos seguir viviendo en nuestro pueblo. Se acercan las elecciones y el deber de cada ciudadano es elegir a los hombres y mujeres que van a conducir los destinos de nuestro pueblo. Vecinos, soy Oscar Duche, candidato a intendente de Sergio Massa. Estamos recorriendo los comercios, los comerciantes, los vecinos, pidiéndoles que nos den un voto de confianza en las próximas elecciones del 9 de agosto. El 9 de agosto cada vecino tendrá la posibilidad de elegir quiénes son los hombres y mujeres que van a conducir los destinos de José C. Paz. Me gustaría conocerlos y que me conozcan a disposición de cada vecino para que pregunten cuáles son nuestras ideas, nuestros proyectos, junto al compañero Sergio Massa, candidato a presidente de los argentinos. Gracias. 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 Gracias.